Las localidades de Doña Juana, Tunga, Mincha y Canila han sido las más afectadas por la escasez hídrica en la zona. En el sector, el racionamiento del principal recurso es a diario. Los APRs trabajan con su capacidad al mínimo, dado que el río Chuapa no trae agua. La situación se hace cada vez más crítica en este valle. En esta línea, en la localidad de Mincha Norte, sesionó la mesa hídrica de la Asociación del Chuapa Bajo, liderada por Ricardo Carvajal. En la oportunidad, el dirigente solicitó a las autoridades la construcción de canales con revestimiento de hormigón, tranques intraprediales, construcción de pozos de captación de agua en los sectores de Tunga, Puente Negro y Doña Juana. Esos sectores han sido muy golpeados. A nosotros han sido, digamos, bastante complejos y tristes, sobre todo para ese sector. Y esto demuestra que, en realidad, aquí el Estado y las políticas públicas que se han llevado a cabo no han sido suficientes para que estas cosas no ocurran y ocurran en nuestro sector, donde tenemos gente que es muy vulnerable, gente que está sufriéndola o pasándola mal hace mucho tiempo. Y vemos que esto no es justo para nosotros. Nosotros no deberíamos estar viviendo esto si el Estado se hubiera adelantado un poquito más y al final estamos recurriendo un poquito a lo que es la empresa privada. Y ellos nos han apoyado y eso ha sido un gran aporte y eso no lo podemos desconocer. ¿Poco compromiso del Estado? Sí, poco, poco. Poco compromiso. Yo creo que estoy hablando del gobierno saliente. Esperemos que este gobierno ha podido, por lo menos, en cierto modo, ayudar a la gente que no se quede sin agua. Después tenemos un trabajo a mediano plazo, que es, por ejemplo, el tema de la puntera, el poder captar agua potable de pozos profundos y no de estos pozos noria que hay en estos momentos. Y toda esa colaboración la estamos haciendo entre la parte pública y la parte ciudad. Aquí tiene que haber un trabajo colaborativo. La delegada provincial del Chuapa precisó que el peritorio de esta mesa hídrica deberá ser gestionado con autoridades regionales. Un tema no desconocido para nadie, ya no es un misterio para nadie, que somos la punta de lanza de la provincia de Chuapa, sobre todo, de esta desertificación que avanza a pasos gigantados. Y, por supuesto, la optimización del escaso recurso que hay hídrico debe ser apuntado principalmente al consumo humano. Ya se llegaron acuerdos en esta mesa de manera concreta a poder llegar a las autoridades regionales para gestionar una coordinación y un trabajo más efectivo y más eficaz, quizás, para llegar, puesto, tener aquí a las autoridades, a los directores regionales, quienes puedan apurar sobre todo los estudios y la realización de los coches para satisfecer la necesidad de consumo. Mira, primero que todo es eso, coordinar un trabajo en conjunto. Acá lo dijo uno de los integrantes de la mesa, esto no es un problema de ahora, es un problema que ya tenía un diagnóstico previo y no podemos tener soluciones reactivas, sino que tenemos que solucionar el problema ahora, pero también proyectarnos a mediano o largo plazo. Si no llueve, esta situación va a ser mucho más crítica. Pero, por supuesto, el compromiso que la delegación provincial, la representación del gobierno del presidente Gabriel Boric, es que los actores principales a nivel regional, los directores regionales, estén aquí. El jefe comunal de Canela fue más optimista en indicar que espera que se concrete la construcción de pozos anunciado por el Ministerio de Obras Públicas en esta reunión. Tremendamente dramático, digamos, sobre todo el agua para el consumo humano, pero me quedo con lo bueno, me quedo con la buena noticia de la señora Ivonne Archan, jefa del Departamento de Riego del Ministerio de Obras Públicas, donde se van a construir pozos que acá en el sector de Lincha, en el sector de Luzga, donde ya están en investigación, creo que es una muy buena noticia. Y también me quedo con los compromisos de la delegada presidencial provincial, Maralí Carvajal, de en la próxima mesa contar con los directores de servicio de la región, tanto en riego como en agua o en otras, en necesidades también que esta mesa nos pueda plantear. Así que muy agradecido de la dirigencia que ha concurrido, y bueno, este es un tema que tenemos, como les decía, tenemos que sumarlo, porque el problema es muy dramático y tenemos que encontrar las soluciones inmediatas, las urgentes y las de mediano, y también las de largo plazo, como es el caso del embasador de Luzga. Usted ha dicho en su comuna, en la localidad de Los Rulos, que está una situación más complicada con el agua. Sí, llanamente no hay más agua, por lo tanto los vecinos se han organizado razonándola. Es una complejidad porque ahí tenemos costa, tenemos escuelas, tenemos jardín infantil, que esos servicios si no cuentan con agua potable no pueden definitivamente funcionar. Sin embargo, existe una cultura del buen uso y el uso adecuado al agua, que a través de este sistema de turnos hoy día los servicios están funcionando, pero ahí hay que, lógicamente, apoyar en definitiva con soluciones para que pueda aumentar la cantidad de agua que tienen disponible. Y en otro sistema de nuestra comuna, como Barrio Alto o como Puente Sur, que opera también el razonamiento y en el caso de Puente Sur, realmente se apoya con Camino de Alcíber, dado la solidaridad del sistema de agua potable, de Muenca, lo que es Norte, que el resto debe de agua para que puedan tener el agua suficiente para funcionar. Vamos el martes recién pasado, lo que es el fondo subdere iral, que puede ser destinado hoy día a esto lo que es sequía. Y en este caso son dos comunas las beneficiadas en la provincia de Estopa, Canela y la comuna de Yapel, con un fondo de 75 millones de pesos. Por lo tanto, creo que ahí van a llegar algunos recursos frescos, que además de los recursos de emergencia, que también se pueden destinar en ese sentido a hoy día la catástrofe hídrica que estamos viviendo, van a servir. Son pocos, pero sirven bastante para poder ir ayudando a los APRs, que hoy día están en una situación bastante compleja. Nosotros estamos en esta mesa hídrica porque es muchas las necesidades. Ahora se habló un poco nomás, pero las necesidades son muchas, muchas las que tenemos. Y las identidades las están llegando. Ahora se ve que salió un poquito, pero no es mucho. Y ojalá que el gobierno se ponga con nosotros, que también se ponga la mano al corazón, porque las APRs no tienen agua hoy en día. Y más encima los agricultores tampoco, tampoco tienen agua. Y estamos quedando con la APR. Yo mi sector está con dos metros de agua. Yo creo que por ahí, por abril, si no llueve, vamos a quedar sin agua. Entonces aquí hay que ponerse la mano al corazón, de que vengan más, más las autoridades, se acerquen más a nosotros y aprieten más, para que lleguen recursos a esta zona. Cuéntenos, justamente, por ejemplo, cuántos socios o cuántos integrantes tiene su comunidad y que profundice un poco en la situación que viven, porque están a punto de agotarse el agua. ¿Cuál es la problemática que viven día a día? Ya, yo mis usuarios de APR son 56. Un compromiso fundamental es tratar de mitigar y resolver los problemas que hoy día nos ha presentado la comunidad y que nos viene presentado hace bastante tiempo ya, respecto del agua, tanto para la agricultura como para el APR, de los cuales vamos ya a empezar a construir un par de pozos someros, vale decir, una profundidad de más allá de 20 o 30 metros, en el sector de Mincha. La principal tarea que ahora tendrá la División de Riego y la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas será el compromiso de abordar el tema hídrico con la gobernadora regional y la delegada provincial, también con la intervención de autoridades nacionales, mesa que está fijada para 20 días más. Gracias por ver el video.